9-11, el grupo 9-11, Pitu, Meccan, Mr. Duck, DJ May, y hacen con nosotros, Dalit Trump. Para arriba, para arriba, aquí llegan nueve oces y nos quedamos aquí en la cima. Mano arriba, mano arriba, todo el mundo está saltando y la joda no te rira. Enrique con tu lobo, tus pretendientes quedan como bobos, te traigo el taca-taca porque aquí se vale todo. Disculpe señorita, pero usted me pone mal, esta noche a luna llena y está suelto el animal. Y tra, esa nena quiere tra, que la azote por detrás y la nena pide tra, tra, tra. Y dale tra, que la nena quiere tra, que la azote por detrás y la nena pide tra, tra, tra. Y dale tra, que la nena quiere tra, que la azote por detrás y la nena pide tra. Let's go, big blue, no me pierdo en la boca, le voy directo hasta la U. Nadie mueve la cadera como lo haces tú, como bailas tú, vamos a darle por detrás sin miedo al tabú. Y tra, esa nena quiere tra, que la azote por detrás y la nena pide tra, tra, tra. Y dale tra, que la nena quiere tra, que la azote por detrás y la nena pide tra, tra, tra. Y dale tra, que la nena quiere tra, que la azote por detrás y la nena pide tra, 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 tra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué las nenas se cansaron? Si vinimos para darle más, que la nena pide más y ninguna no se va antes de darle por atrás, tra, tra. Y dale tra, que la nena quiere tra, que la azote por detrás y la nena pide tra, tra, tra. Y dale tra, que la nena quiere tra, que la azote por detrás y la nena pide tra, tra, tra. Hey, 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 llegaron los que no conocen late. Seguimos trabajando y lo tuyo es un delay. Si mi letra está pegada y lo tuyo no hace nada, ya no busques más culpable si tú no produces na, na, na. Mientras yo me voy para arriba, tú te vas para tra, tra, tra. Y dale tra, que la nena quiere tra, que la azote por detrás y la nena pide tra, tra, tra. Oye, me, llama a los bomberos porque esta gente está quemada. Nosotros leímos el flow a tu monopolio, ¿me oíste? Los que llegaron pa' quedarse. DJ May, Meca, Big Dude, Mr. Dog, ¿quiénes son los que se producen solo? ¡Nueve, ove, ove, ove!